Hubo una época en la que las series de televisión, o mejor dicho, las caricaturas, eran verdaderas obras de arte empezando desde su opening y la música que lo acompañaba, pues en aquel entonces se le ponía mayor empeño a la letra en sí y siempre trataban de transmitir un poco del significado de la caricatura y buscaban dar un mensaje. El anime es uno de esos géneros que incluso, hoy en día, se sigue caracterizando por poseer openings muy buenos. Uno de los animes que marcó a toda una generación no podía quedarse atrás en cuanto a la complejidad y emotividad de su soundtrack. Fue así entonces como, en 1989, la televisión japonesa fue testigo del lanzamiento del primer capítulo de la continuación de la ya exitosa serie Dragon Ball, que ahora con una Z al final pasó a ser la popular y emblemática Dragon Ball Z. Dragon Ball ya era todo un éxito en Japón en aquellos años y su continuación no podía quedarse atrás así que se empeñaron en crear una digna continuación. Fue así que, cuando se pensó en la letra de la canción, se tomó en cuenta la historia. Cuando Yuki no Homori escribió la letra, se notó de inmediato que se había inspirado en el manga, el cual para ese entonces ya se encontraba en el arco de Vegeta y Nappa. Por tanto, fue fácil identificar cada una de las estrofas con el anime. La letra pedido de Toriyama y la producción de la serie debía contener un mensaje optimista el cual permitiría reflejar en la canción la personalidad que Goku iba mostrando en la historia. Por otro lado, el ya consagrado compositor Shiho Kiyoka se encargaba de dar la melodía y la música a todo el soundtrack que acompañaría a la serie. Y en conjunto lograron combinar una canción que representaría no solo al anime sino a todos los fans del mismo en todo el mundo. La voz de la canción en Japón fue dada por Ironobu Kageyama, quien lo describe inclusive hoy en día como el mejor trabajo de su vida por la alegría que causa a los fans cada que canta este tema. En América Latina, la voz del soundtrack fue puesta por el intérprete y actor de doblaje Ricardo Silva. Ricardo ha sido el intérprete de temas muy famosos como son los de Supercampeones, Digimon 2, Pokémon y participaciones en series más actuales como Phineas y Ferb, por mencionar algunas. La voz de Ricardo es quizá hoy en día una de las voces más famosas y más reconocidas en toda América Latina. De la canción, creo que no hay mucho que agregar que no se haya mencionado ya con el pasar de los años. Desde la letra, la melodía y la energía que se pone en cada frase, nos hace evocar recuerdos de nuestra infancia sentados frente al televisor cada vez que lo escuchamos. Recordar a Goku en sus peleas que nos mantenían sin habla cada día, es algo que no tiene precio. Esta canción marcó a toda una generación y siempre estaremos orgullosos y felices de haber podido tener y disfrutar de Dragon Ball Z en nuestra infancia y escuchar esta canción casi como un himno a todo aquello que representó un capítulo en nuestras vidas. Sin duda, una emblemática canción para una emblemática serie. Gracias por ver el video, nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.